Para impulsar el desarrollo integral de los municipios indígenas de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco benefició a las familias de Maravilla Tenejapa con la modernización de una de sus principales vialidades a través del programa Rescatando Tus Calles. En este sentido, puso en marcha la pavimentación de 600 metros con concreto hidráulico, lo que permitirá una durabilidad de más de 20 años. Posteriormente, el gobernador puso en marcha la construcción de pisos firmes para que más familias de este municipio mejoren sus condiciones de vida. Al entregar los 340 certificados de este programa al mismo número de personas, Velasco Cuello aseguró que se continuará sustituyendo los pisos de tierra por concreto a fin de dignificar las viviendas y reducir enfermedades. Desde la explanada de usos múltiples de la Escuela Primaria Andrés Quintana Roo, el mandatario entregó insumos agrícolas a más de 1.000 campesinos credencializados de este municipio. Además, se otorgaron 300 bombas aspersoras, 300 molinos de nixtamal y 7.000 arbolitos, 3.000 de rambután y 4.000 de limón persa para la reconversión de cultivos en 40 hectáreas. Finalmente, recorrió las instalaciones del centro de salud de este municipio a fin de verificar las condiciones en las que se encuentra para ponerlo en funcionamiento lo más pronto posible en beneficio no solo de la población de Maravilla Tenejapa, sino también de los municipios aledaños. 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias